Hola, ¿cómo están? Yo soy Alucard, aquí les traigo un nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Transformers Hybrid Style Optimus Prime. Esta es la versión que salió en el 2006 de Takara y pues es el THS.02 y pues esta figura está muy padre, señores, la he tenido ya por bastantes años. De hecho, desde el 2006 la tengo y pues siempre tuve ganas de hacerle un video y pues ahorita que estoy acomodando Transformers y moviendo aquí, moviendo ya, acomodando el cuarto, pues es la mejor oportunidad que tengo para aprovechar y antes de acomodarlo en la vitrina, hacer sus videos. Pues así es, señores, este es Optimus Prime, vamos aquí a quitarlo de su, para poder hacerles el video review, vamos a quitarlo de aquí, de esta parte. Vamos a apagar esto y empezaremos con el video review de esta figura. Vamos a quitar esto por aquí, para que no nos estorbe y vamos a volver a acomodar esta figura por aquí así para que la puedan ver. Pues vienen con varios accesorios, vienen este con todos, aquí podemos ver que esas ya nos hagan zoom. Aquí vienen todas las diferentes manos con puño abierto señalando, viene con el jetpack que pueden ver, que es el que le da size wide a Optimus Prime, aquí lo podemos ver. Y este también viene con su base, que es el logo de Optimus Prime, que para que lo podamos poner así en la pose que pueden ver ustedes. Y viene con roller y roller viene también este con la forma, con este alambrito donde puedes acomodar el alambre de cualquier manera para que simule que esté echando gasolina, le puedes poner la pistola, etc, etc. Pues vamos a empezar aquí, aquí tenemos a Optimus Prime en su modo vehículo, que es al que vamos a hacer el review. Vamos a mover este para acá, para que no nos estorbe y vamos a dejar solamente los accesorios para que lo puedan ver ustedes. Pues aquí está señores, vean el detalle, a ver si Sebastián nos hace el favor. Aquí incluso el jetpack se puede poner en la parte de enfrente de Optimus Prime, ustedes pueden ver, eso lo voy a mover de este lado para que puedan ver ahí el jetpack guardado en lo que es en la caja de Optimus Prime. Y pues esta figura rueda perfectamente, tiene llantitas de goma y pues está muy bien. Un detallito que me gusta mucho de esta figura es de que, por ejemplo, aquí en la parte de atrás puedes abrir las puertas de esta manera y aquí tiene un botoncito que, vamos a buscar por aquí a ver dónde está, por aquí tiene el botoncito que se presiona y empuja lo que es la rampa y de esta manera puede salir roller de esta forma. Y pues el roller se le acomodan sus llantas, ya sea para cualquier forma, lo puedes empujar y da vueltas el solito. Otra de las cosas que puede hacer roller es de que se puede mover lo que es esta parte de aquí y lo podemos para poderle conectar lo que es la pistola encima de esa parte. Vamos a desconectar a Optimus Prime, vamos a quitar lo que es el jetpack. Y algo que me gusta, ahorita lo voy a hacer aquí, algo que me gusta de esta figura es de que podemos ya sea acomodarlo con esta parte nada más así, con lo que es el, para que se sostenga, o lo podemos también, déjame quitar esto de aquí, déjame. O también podemos lo que es abrirlo y al momento de abrirlo me gusta cómo se abre de la siguiente forma y cómo los soportes del trailer se abren y se cierran conforme abres la caja. Entonces vamos a ponerlo en su modo. Así lo pueden poner de esta forma. Igualmente aquí se pueden guardar lo que son las manos. Ahí se pueden ir colocadas en esta parte. Y también lo vamos a poner en su modo base para que lo puedan observar. Y mientras lo voy acomodando en su modo base, Sebastián, ¿algo que quieras decir de esta figura? Sí, se me hace muy curiosita. Está padre. Está padre, ¿verdad? Sí. Esta figura es, llegó a ser para mí, yo en lo personal, llegó a ser la, la masterpiece de las miniaturas. En mi opinión personal, me gustó bastante. Ahí pueden ver cómo podemos poner a Roller, pues las, cómo están las, las armas ahí colocadas. Quitamos esta y se la vamos a poner aquí a Roller en la parte de arriba. Y así pueden dar Roller con la pistola de Optimus Prime. Si queremos colocarse la Optimus Prime, lo que es, hacemos este mango hacia abajo. Hacia enfrente, perdón. Bajamos esto y ahí se forma lo que es el blaster de Optimus Prime. Entonces vamos a ponérselo a Roller y se lo dejamos a Roller puesta. Entonces eso es lo que tiene en cuestión de, de lo que es la transformación de la caja. También aquí abajo tiene unas, esto lo voy a abrir, tiene unas, cómo se puede decir, unas agarraderas para que podamos poner a Optimus Prime de esta forma agarrándolo y que simule que está disparando con la torreta que viene en este, en esta trailer. Y pues, ¿qué otra función tiene? Pues tiene la función de que si gustas podemos cerrar la caja, obviamente colocando a este, alineando más bien el hoyo para que pueda quedar de esta forma si queremos y simule que está disparando lo que es la torreta de Optimus Prime. O podemos voltearla totalmente hacia enfrente. O sea, tiene, tiene mucho detalle esta figurita, a mí sí me gustó mucho y podemos, este, ya sea acomodarlo de diferentes formas. Vamos a ponerlo por aquí y vamos a revisar lo que es la figurita que tiene metal, así que si está algo pesadita. O sea, no, no luce muy bonito esta figura, honestamente yo siento que aquí le faltó que se colapsaran esta parte para que la cabina del trailer o lo que es más bien el tractor se viera más compacto, pero lo dejaron así. Y se comprende porque fue una ingeniería de, pues, ya casi 20 años. Entonces, este, pues obviamente cuando recién salieron, sacaron estas figuras, pues, obviamente, pues, por cuestiones de ingeniería, también ahorrarse, no se quisieron quemar el coco, no le, no le invirtieron mucho aquí. Pero hubiera estado padre que esta parte de aquí se colapsara totalmente para que esta parte estuviera como aquí así. Si el trailer fuera mejor el único defectito que yo le veo, pero de ahí en fuera, este, me gusta cómo se ve la parte de enfrente, cómo se ve por los lados y, pues, este, y cómo se ve por la parte de abajo. Sebastián, a ver, ¿qué piensas de esta figurita? Y rueda muy bien, de hecho, pues, como les comento, tiene goma en las llantas. O sea, ¿qué opinas? ¿Qué quieres decir acerca de esta figurita? ¿Te gusta mucho? Sí. Y sí, como tú dices, pues, aunque sea, hubiesen tapado como medio muslo, ¿no? Pues sí, al momento de colapsar, como lo haces en el Masterpiece, de que, por ejemplo, colapsas aquí, que presionaras y que todo esto se colapsara dentro de lo que es la pierna y así. Yo pienso que lo hubieran podido lograr, pero, pues, no lo hicieron ni modo, este, porque sí tienen el espacio, ve, ve, todo esto es metal, o sea, si tuvieron el espacio, aquí es metal. O sea, la figurita sí está pesada. Este, y, pues, ahora sí que, si hubieran colapsado, eso tuviera como el tamaño de un Hot Wheel, este, más o menos. Pero sí, no es muy grande esta figura. Este es mi dedo índice y pueden ver ustedes el tamañito. Ahorita vamos a proceder con la transformación de este y, pues, para que lo puedan ver, lo que sí, el modo robot sí me gusta bastante. Pues vamos a proceder con, separando lo que es las piernas y vamos a mover las llantas, a girar estas llantas que queden hacia atrás, de esta forma. De esta forma, hacemos el pie totalmente hacia enfrente, nada más. Así ya tenemos la parte de abajo. De aquí, vamos a proceder con, a desensamblar lo que es los brazos, moviendo esta parte. Aquí les voy a enseñar. Está, está, algo muy compacto aquí. Hacemos esto. Lo hacemos del otro lado. Así está. Vamos a ver. Así está, algo. Ahí está ya. Entonces, ya haciendo eso, lo que vamos a poder hacer es sacar lo que son los brazos de Optimus Prime de esta forma. De esta forma, así, haciéndolos hacia enfrente y los vamos a mover hacia arriba para que no nos estorbe. Vamos a proceder con poner esto totalmente como estaba para que puedan ver de aquí que sigue y que procede. Vamos a desdoblar esto totalmente así. Y vamos a hacer esto totalmente hacia enfrente. Ok, ya estando aquí, vamos a mover las llantas, ocultando las que queden lo más pegadito, alineadas hacia arriba. Ahí lo pueden ver. Y vamos a moverlo de esta forma. Giramos, que queden las llantas de esta forma. Y de aquí, vamos a abrir la parte donde va la Matrix, que ahorita se los voy a enseñar. Y vamos a doblar esto hacia adentro, de esta forma. Y vamos a girar de la siguiente forma, que quede así. Ok, una vez ya estando así, vamos a colapsar lo que son estos paneles que queden hacia adentro de esta forma. De esta forma así, que alinean perfectamente con esta parte. Vamos a sacar lo que es la cabeza de Optimus, desde la parte de atrás. Vamos a ir a ver acá. Tener cuidadito aquí. Ahí se le cayó la Matrix, pero ahorita vamos a... Ahí está ya. Le sacamos la cabecita. Ok. Vamos a abrir aquí donde está la Matrix. De hecho, ahorita se las voy a enseñar, aprovechando que se le cayó. Bueno, ahí está la Matrix, está muy diminuta, está muy pequeña. Ahí pueden ver, señores, cómo intentaron hacerle ahí un buen detallito a la Matrix. Vamos a ponerla por aquí. Cerramos. Bueno, de hecho, ahorita vamos a intentar ponérselo de una vez, aprovechando, a ver si puedo ponérsela. Se lo ponemos. Es nada más que sí está algo. Yo recomiendo que tengan así algo como una tipo pestaña o algo para que puedan poderlo acomodar. Ahí está, porque sí entra a presión de esta forma. Una vez ya estando así, podemos bajar. Cerramos la parte del pecho, que queda de esta forma. Enderezamos su cabeza. Ya estando aquí, señores, vamos a colapsar todo esto hacia adentro, empujando, que quede de esta forma. Y está ya formado Optimus Prácticamente. Estiramos lo que son sus brazos, de esta forma. Y ya por último, hacemos este doblez hacia adentro, que nos va a descubrir los puños de Optimus Prime. Y ya por último, podemos empujar hacia adentro. Y pues ahí está, señores. Vean el detalle de Optimus Prime. Cómo se ve en modo robot. Se ve muy bien. Me gusta el detalle. Vean lo que es. A ver si se alcanza a apreciar lo que es la cara. Muy bien. Y todo lo que es el cuerpo. De aquí, la parte del detalle que tiene. Y la parte de atrás, cómo se ve por la parte de atrás. Se ve muy bien. A mí no me molesta. Y pues ahí está, señores. Y pues podemos moverlos los estanques hacia enfrente. Yo les prefiero que vayan de esta forma. Y pues ahí está. Vamos a pararlo por aquí. Y como les comento, no está muy alto. A ver si quieres mostrarlo. No está muy alto. Está de un buen tamaño. Y podemos ponerlo aquí en lo que es en la parte central de la base. Que simule como que está en reparación. O está abajo de lo que es la cabina o la caja de Optimus Prime. Vamos a poner lo que es el jetpack. Aprovechando que lo tengo así. Vamos a hacer esto para atrás. Y vamos a sacar el jetpack. Que es el que se lo da SizeWipe. En un episodio. En un único episodio. Creo que es la única vez que usa el jetpack Optimus Prime. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Y aquí doblamos. Se pone como si fuera una mochilita. De esta forma. Vamos a alinear esto. Para que quede mejor. Es que está muy pequeñito. Está algo... Muy... Ahí está. Pues vamos a... Se pone de la siguiente forma. Y ahí está puesto el jetpack. De... De este SizeWipe. Que usa este Optimus Prime. Pues a ver Sebastián. ¿Qué opinas de esta figura? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué onda? ¿Qué te gusta? Está padre. De hecho... Es casi... Si cierro el puño. Este es mi tamaño. Está muy chiquito. Y podemos poner lo que es su blaster. De esta forma. Eso sí. Prefiero mil veces tenerlo así que en vehículo. Creo que el modo vehículo... Sí, este... Deja mucho que desear. Nada más un poquitín. Pero te digo, yo sí... Para cuando salió esta figura, honestamente... No lo voy a criticar mucho. Porque cuando... En la época que salió... Estaba el otro Masterpiece. El... El... El tradicional. El... El MP1. Y pues... Si te pones... Si comparas... O sea, honestamente no había mucho... Hacia dónde hacerse en cuestión de lo que son las figuras. Y pues no existía la ingeniería que había o que existe hoy. Y pues por eso van sacando cada vez mejores versiones de estas. ¿No? Sí. Ah... Pero pues... Es muy buena figura. Yo sí la recomiendo. A mí me... Salió una versión de esta de Hasbro. Creo que es Optimus Prime Platinum Edition. Y creo que... Salió como por ahí del 2012 o 2014. No recuerdo. Pero salió casi casi como 10 años después. O unos 8 años después. La versión de Hasbro que es totalmente idéntica. O sea, todo esto nomás diferente al empaque. Y pues ahora sí que a estas figuras... Si les gusta mucho lo que son Transformers en cuestión de miniatura... Pues esta figura es algo que ustedes deben de tener. Y como ven, yo compré dos. Tengo uno en su modo transformado. Que es aquí como lo voy a poner. Y otra en su versión este... En su versión este vehículo. Pues ahí está señores. Espero que les haya gustado este video. Ahí están las dos versiones de Optimus Prime. Este... Por favor, comentenme. Compartan. Suscríbanse. Vayan a Instagram. Es Instagram. Alucarttj911. Y pues denle la campanita. No les cuesta nada. Y pues Sebastián, ¿quieres despedirte de decir algo más? Sí. Feliz año nuevo. Feliz próximo año nuevo. Espero que le hayan pasado bien esta Navidad. Y pues espero que les haya llegado muchos Transformers. Espero que este próximo año estén llenos de bendiciones. Y que les vaya muy bien el próximo año. Cuídense mucho. Y nos vemos con más videos próximo año. Y próximamente nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Adiós.